Hola amigos de Takupress.p, seguimos con el recorrido por Japón y si son fanáticos de Car Captor Sakura, Dragon Ball, One Piece, Godzilla, el Príncipe del Tenis, Pokémon y mucho más, sigan viendo este video que esta es solo la primera parte de las tiendas de anime más destacadas en Tokio. Ahora sí, empecemos. La tienda oficial limitada del Príncipe del Tenis se ubica en el primer nivel del centro comercial Shinjuku Maruya Next en Tokio y está disponible desde el 26 de octubre del 2018 hasta el 1 de septiembre del 2019. Para llegar solo es necesario caminar un par de minutos desde la estación Shinjuku Sanchome y los productos van desde aproximadamente 4 dólares. Van a tener mangas, llavero, pines y algunas camisetas que cuestan un poco más, aproximadamente 35 dólares. Además, los fanáticos del Príncipe del Tenis pueden disfrutar de una exhibición de figuras de colección así como las ilustraciones del storyboard del anime. ¡Suscríbete al canal! La mejor noticia es que si visitan esta tienda podrán encontrar también en el primer nivel de este centro comercial al local oficial de Godzilla. Aquí tienen llaveros, lapiceros, polos, medias, gachapones y también figuras de colección hasta boxers y los productos en general cuestan desde 3 dólares aproximadamente. Otra curiosidad de este centro comercial es que si compran por lo menos 54 dólares en alguna tienda van a ser exonerados del impuesto a la venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sigamos nuestro recorrido y vayamos al centro comercial La Foret Harajuku para encontrar la tienda oficial de Sailor Moon. Para llegar deben abordar un tren con dirección a la estación Meiji, Jinjumae, Harajuku y allí tendrán un paraíso para los seguidores de la Sailor Guardians. Recuerden que tenemos un video exclusivo con todos los detalles de la tienda en el canal de Otaku Press, pero entre los productos que van a encontrar están pequeños llaveros, lapiceros, fólderes con algunos diseños desde aproximadamente 3 dólares y también hay cartucheras, llaveros de metal o un poco más grandes, monederos, case para los celulares que en este caso principalmente son iPhone, cepillos de dientes, cubiertos occidentales, la sartén oficial de Sailor Moon, bolsos y mucho más. Después en el segundo ambiente de la tienda están los productos un poco más caros. Hay carteras de diseñador al estilo de la Sailor Guardians, ropa licenciada, joyería y hasta trajes en cosplay. Aquí el precio es aproximadamente 100 dólares por cada ítem. Ya de regreso nos movemos a la estación de Tokio porque vamos a encontrar varias tiendas oficiales. Y aquí una de mis favoritas es la tienda de Pokémon, donde abundan los peluches de todos los tamaños y precios, aproximadamente desde unos 10 dólares, pero también hay llaveros, medias, bolsos, cartucheras, colgantes para las mochilas o los celulares y hasta tuppers para el ovento o cases para el celular. Gracias por ver el video. Muy cerca de aquí también verán la tienda de Pokémon. La tienda oficial de la Shonen Jump, la Jump Shop, que tiene productos oficiales de la revista Shoeisha y podrán encontrar de todo sobre Dragon Ball, Bleach, One Piece, Naruto, Boruto, Black Clover y mucho más. Por si no lo recuerdan, Otaku Press tiene un video y una entrevista exclusiva desde la Shonen Jump, así que vayan corriendo a verlo luego de concluir este video. ¡Gracias! 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 Para ir cerrando tenemos la tienda de Tamashin Nations, que está en la estación Akihabara. En este local hay figuras de colección de Digimon, Dragon Ball, Yo-Kai Watch, Gundam, Doraemon y mucho más. ¡Gracias! 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 Y para concluir esta primera parte tenemos la tienda oficial de One Piece, que se ubica en la Torre de Tokio. Y no se preocupen que muy pronto tendremos un video totalmente dedicado a la atracción de One Piece en la Torre de Tokio, pero mientras tanto les voy adelantando lo que encuentran. Hay llaveros, gachapones, monedas conmemorativas, pines, peluchitos, bolsos, lapiceros y hasta comida como chocolates o galletas. Este lugar es obligatorio para todos los fanáticos de One Piece. Espero que les haya gustado este video, dejen en los comentarios cuál ha sido su tienda favorita. Y esperen un poquito más que muy pronto tendré otro video con la segunda parte de las tiendas de anime y manga que pueden incluir en su visita a Japón. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos. Gracias. 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 Gracias.